¿Tenés un show, una presentación pronto, ahora el viernes, con la fiesta Rerecom? ¿Es así? Así es, con el encuentro de radios escolares. Ya estuve cantando en una oportunidad, en una finalización de un encuentro acá en el Centro de Conocimiento. Bueno, me hice amigo de los muchachos ahí que organizan, bueno, Maicos, toda la gente que está detrás de esto. Yo los conocía desde mucho tiempo, pero la idea era, me habían invitado a cantar y fue algo muy lindo, con mucha fluidez. Nos pudimos comunicar, en esa oportunidad había gente de todo el país y realmente fue muy lindo cantar ahí. Y bueno, ahora estoy invitado nuevamente, es la segunda oportunidad que me invitan a participar. Además, vas a presentar por primera vez en la Fiesta del Migrante un nuevo CD. Sí, sí, ya lo presenté acá en Posadas, el 12 de mayo, en el Quincho Tacuarí, un espacio nuevo acá en Posadas. Presenté el quinto disco mío que se llama Hay que Cantar. Y bueno, después obviamente vendrán presentaciones como esta en la Fiesta del Migrante. El lunes 11 de septiembre, que es el Día del Maestro. Y precisamente voy a estar con un maestro compartiendo escenario como lo es Rulo Gradovieski, con los cuatro haces, un maestro de la vida, de la música y de muchas cuestiones. Vamos a estar ese lunes. Y con un artista, otros grandes artistas, hay una artista brasileña que se llama Mariana Márquez, que es una gran cantante de Brasil. Vamos a estar ahí compartiendo escenario en la Fiesta del Migrante. Y yo voy a estar presentando con los músicos este nuevo disco. Y trabajando seguramente ya en nuevas canciones. Sí, mirá, ahora en este proceso estoy haciendo la plancha todavía, porque en realidad fue un trabajo que se hizo, lo grabamos el año pasado. Yo tenía algunas presentaciones por España, la primera vez que me voy a Europa a cantar. Y tuve que terminar en tiempo récord el disco. Entonces es como que me quemé la cabeza haciendo las canciones. No era mucho, digamos, pero en realidad fue un trabajo muy arduo en muy poco tiempo. Bastante estresante en el sentido de que no dormíamos haciendo el disco, porque tenía que terminarlo. Yo terminé de grabar mi última toma y no se había terminado de grabar el disco. Viajé a España y desde España me compré un auricular y con el teléfono me mandaba Raúl Mandagarán y Marcelo Cusé, que fueron los productores artísticos del disco. Me mandaban las mezclas que estaban haciendo acá y yo les decía, bueno, ponele esto, agregale esto, nos aprovechamos de la tecnología para terminar el disco. Yo tenía un plazo de entrega del disco, que eran aproximadamente 15 días, o sea que se quedaron 15 días trabajando también noche y día en el estudio mezclando el disco. Y bueno, me mandaban por WhatsApp los audios, los archivos, y yo los escuchaba y les iba dando indicaciones de qué es lo que me gustaba, que bajen, que suban, que pasan. Usando la tecnología a favor. Exactamente, usando la tecnología. Me tocó en esos descansos, en traductaciones, estar en Ibiza, conocí esos lugares paradisíacos y se reían porque, claro, vos estás en una playa tirada escuchando el disco y nosotros laburando acá comiendo pizza y cerveza a la noche. Pero bueno, son esas cosas que a veces te da la vida. La verdad que lo disfruté mucho porque, imagínate, vos en otra época no hubiésemos podido hacer eso. Y ahora pude seguir trabajando mientras estaba trabajando yo y mientras descansaba también y conocí otros lugares. Y ahora, bueno, vamos a escuchar la música de Fabián Mesa y vamos a recordar, mientras tanto, las presentaciones de Fabián. Viernes, o sea, pasado mañana, a las 19 horas, se presenta en el Encuentro Rerecon, esto es, en el Polideportivo de Fátima, y el 11 de septiembre, en la Fiesta Nacional del Inmigrante, presentando nuevamente su disco que ya fue presentado en Posadas, el pasado 11 de mayo, acá en la ciudad de Posadas. Sí, y otras fechas en distintos eventos, en la provincia, el Festival de las Piedras Preciosas, en noviembre, hay muchos festivales y eventos que se vienen en noviembre, en toda la época, la última etapa del año. Entre pétalos del alba sueña con parir la primavera y anda un duende floreciendo por las calles de mi pueblo embriagado de nostalgia se asalera los estudiantes que se aroman de perfumes tan eternos que las trampas del olvido ni las penas han podido ocultar a los recuerdos de esos días porque tienes nombre de canción y sostienes un fruto de un amor que encontré entre las estrellas en las noches misioneras con la magia que nos deja el corazón por ti eres alma de canción y la sangre que te lleva mi voz y mi canto nunca muere si renacen vos lucía y en tus hijos que te harán otra ilusión llegaste un día de septiembre como una suave melodía y en tus ojos y en tus ojos la mañana iluminan mi esperanza y derraman su dulce melancolía muera sin miedo niña mía por los cielos de la vida que los surcos del destino te despejen el camino para sembrar tu verdad y tu poesía porque tienes nombre de canción y sos tierno fruto de un amor que encontré entre las estrellas en las noches misioneras con la magia que nos deja el corazón porque tienes alma de canción y la sangre que lleva mi voz y mi canto nunca muere si renacen vos lucía y en tus hijos que traerán otra ilusión y mi canto nunca muere si renacen vos lucía y en tus hijos que traerán otra ilusión excelente con que tema nos despedimos antes de ir al bloque uno que elija bueno no sé un peperá que afino la guitarra porque porque viste que se desafina con las luces y nos queda lindo pero esta es una canción que le da nombre al disco hay que cantar justamente y bueno es una canción nueva que la compusimos el año pasado la grabamos en este disco ¿está tu último disco? esta es la que lleva por nombre por nombre al disco con ella le dimos por nombre al disco y como se desafino hay que cantar hay que cantar la canción que estará haciendo como una flor deshojándose en el viento con el alma con el alma trasnochada hay que cantar hay que cantar hay que bailar como se baila en mi pueblo un chamame con el corazón abierto en mi pecho y al compás de tus retidos yo te siento florecer siempre conmigo como un pájaro perdido sobre el río voy volando en el brillo de tus ojos voy quedando cada día empieza y tengo la esperanza que es mi abrigo hoy disfruto de la magia de estar vivo por eso en esta vida hay que cantar hay que cantar hay que cantar aunque nos roben la ilusión seguimos vivos hay que cantar hay que cantar por más que sientan que ya todo está perdido hay que cantar hay que cantar como mi pueblo nunca será por vencido hay que cantar hay que cantar por eso digo en esta vida hay que cantar 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 hay que cantar